En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, tomen asiento. Inteligencia Artificial, abreviado I-A. También lo vas a encontrar muchas veces por la abreviatura en inglés. A-I. Artificial Intelligence. Entonces, es un tópico que está hoy en todas partes. Ya nos venden, desde hace años, nos venden teléfonos que son inteligentes. Medellín tiene hace muchos años un edificio, que es el edificio inteligente. Parece que hubiera mucha inteligencia por todas partes, aunque el mundo también parece muy loco. Y realmente no es solo un juego de palabras. Que haya mucha inteligencia artificial no significa que haya mucha sensatez, ni mucha sabiduría, ni mucho sentido común. Pero vamos por partes, lo mismo que las otras exposiciones. También esta, que tengo el gusto de ofrecerles, tiene cinco partes. Empezamos por una mirada al panorama asombroso de avances de la inteligencia artificial. Realmente es asombroso, como dice el título, lo que se consigue hoy con inteligencia artificial. Avances en hardware y software. Advertencia. Mucho de lo que voy a decir, tal vez es ya bastante conocido para algunos de ustedes. He querido tomar una aproximación desde lo más básico. Entonces, tengan paciencia los que ya conocen bastante de estos temas. Llamamos hardware a la parte física, tangible. Es decir, los circuitos, las conexiones, los aparatos, las máquinas. Llamamos software a la programación que se hace utilizando esas máquinas. Esas máquinas incluyen discos duros, incluye CPUs, incluye memoria RAM, incluye tarjeta de video y todo tipo de cosas parecidas. Hardware es todo eso que se puede tocar. Software es lo que se programa y que corre, como se dice comúnmente, en ese hardware. Ha habido muchos avances en hardware que significa, sobre todo, compresión de circuitos. ¿Cómo avanza el hardware? El hardware avanza, sobre todo, obteniendo transistores que consumen menos energía y empacando más y más transistores en pequeñas galletas que se conocen como chips. Esas minúsculas piezas se conectan unas con otras y son las que permiten el procesamiento sumamente ágil de información. Hay que notar que esto tiene un límite. Obviamente, lo que circula en esas piezas electrónicas es electricidad. Y la electricidad, siempre que la hace circular por un medio, excepto en el caso de la superconductividad, va a generar calor. Entonces, hay un límite en la compresión, en el número de transistores, en la densidad de transistores que tú puedes poner por milímetro cuadrado. Hay un límite. Y es interesante notar que la humanidad está muy cerca de ese límite. Es decir, lo que puede dar esa acumulación de transistores, estamos a punto de conseguirlo. Pero ya prácticamente se ha conseguido, lo han conseguido las grandes, las gigantescas empresas que hacen microprocesadores como Qualcomm y como Intel. Es decir, ya no se puede comprimir más. Si no puedes comprimir más, no puedes aumentar más la velocidad. Porque la velocidad en buena parte depende de que las corrientes eléctricas tengan que recorrer distancias mínimas. Si ya no puedes comprimir más, entonces ya no puedes aumentar más la velocidad. Tal vez puede mejorar un poquito más el diseño de cada chip, pero eso también tiene un límite. El siguiente salto, como muchos hemos escuchado, es el intento de la computación cuántica, a la cual no haremos ninguna referencia aquí. Ese es el siguiente salto. Las mejoras en software significan la obtención de programas cada vez más eficientes. Pero también en eso se han alcanzado unos ciertos límites. Un programa muy interesante para la gente que gusta de esto de la informática es diseñar cómo se hace para ordenar una lista que está desordenada. Ese es un problema clásico de programación. Y desde hace años hay un método, eso se llama algoritmo, lo vamos a ver un poco más adelante. Hay un método de ordenamiento de listas desordenadas que es considerado el más eficiente del mundo. Es decir, no se ha podido mejorar la eficiencia del programa que ordena una lista desordenada. Es muy interesante el estudio de qué tan rápido puede ser un programa. Eso pertenece a una rama de la informática y la matemática que se llama estudios de complejidad. Los estudios de complejidad analizan precisamente eso, hasta dónde puede llegar a ser eficiente un determinado programa. Es curioso que tanto en el hardware como en el software vamos llegando a ciertos límites, pero hay otro tema que todavía puede crecer mucho más. Y ese tema es el que vamos a ver más adelante y es el que nos permite hablar de una inteligencia muy próxima a la inteligencia humana. Como ya se resuelven cada vez más y más cuestiones que considerábamos propias del cerebro y de la inteligencia humana, entonces se habla de que tenemos inteligencia artificial, de ahí surge el término. Ejemplos notables son, ejemplos notables de inteligencia artificial. Jugar y vencer en ajedrez a los mejores del mundo, eso ya ha sido conseguido. Superar a los campeones mundiales de Go, eso ya ha sido conseguido. Traducir textos entre decenas de lenguajes. Los que adoptamos desde hace muchos años, los sistemas, por ejemplo, de traducción de Google, hemos notado que hace unos cuatro años, más o menos tres, cuatro años, se presentó un salto cualitativo impresionante. Es decir, las traducciones empezaron a mejorar muchísimo. ¿Cómo lograron mejorar esas traducciones? Eso se logra por medio de un sistema que se llama redes neuronales. Básicamente, lo que se hace es probar muchas soluciones una y otra vez y ver cuáles son las soluciones más adecuadas. Es decir, crear ciclos, loops, los llaman en inglés, crear ciclos de retroalimentación que hacen que el programa, por decirlo de alguna manera, encuentre su propia ruta. ¿Cuál es la estrategia más eficiente? Esto que he mencionado, este juego, que es un juego muy misterioso para mí, porque yo nunca lo conocí de niño, este juego Go. Ese juego Go, que es un juego de origen chino y que en parte es como una especie de tortura china. Ese juego, que es muy bueno para el tema de inteligencia, fue programado por los ingenieros de Google. ¿Cómo lograron ellos que su computador fuera mejor que el campeón mundial de Go? ¿Cómo lo lograron? Ellos pusieron dos computadores, cada uno con un determinado, con el mismo software inicial. Y pusieron a jugar los dos computadores. Y si este ganaba de manera consistente y parecía tener una estrategia mejor, entonces esa estrategia se incorporaba al programa. ¿Cuántas veces los pusieron a jugar? ¿Diez? No. ¿Cien? No. ¿Mil? No. ¿Un millón? Tampoco. Decenas y decenas de millones de juegos de Go. Y eso significa que así es como se mejoran esos programas. Ese recurso, ese recurso cíclico que hace correr el mismo software y lo va mejorando, es la idea fundamental detrás de lo que llamamos redes neuronales. No, pero no he terminado la lista. Aquí dice también reconocimiento de imágenes, lo cual pues trae problemas de privacidad. El software más avanzado de reconocimiento facial parece que lo tiene China. No hace mucho un periodista británico puso a prueba el sistema. De hecho el gobierno chino lo invitó. ¿Lo invitó para qué? Porque el experimento era este, usted llega por ejemplo a Shanghái o llega a Beijing y entonces le dice el gobierno chino, usted váyase a cualquier ciudad, a la que usted quiera, nosotros no lo vamos a seguir. En determinado día, por ejemplo hoy es viernes, entonces digamos que le dicen, usted tiene el fin de semana para viajar. El lunes a las 12 del día vamos a empezar a buscarlo. Y nuestra única manera de buscarlo es reconocimiento facial con cámaras. El país que tiene mayor densidad de cámaras en las grandes ciudades, ganándole incluso a Londres, es China. Londres era la ciudad que se supone que tenía mayor densidad de cámaras, ahora es China. Entonces este periodista se fue, la única condición que él tenía que hacer es, usted tiene que estar en un lugar público. Obviamente si usted se mete debajo de la cama y mira para el piso, ahí no están las cámaras del gobierno chino. Pero si usted sale a la calle, si usted sale a la calle y usted camina por la calle, es la única condición, usted puede irse a la ciudad que quiera. En menos de media hora tenían ubicada a la persona, solamente por reconocimiento facial. Ese es el poder que tiene el Estado chino para saber exactamente dónde estás tú. Cuántas veces estornudas, con quién hablas y otros datos parecidos. Todo eso es parte de lo que llamamos inteligencia artificial. Reconocimiento de voz, diálogos en lenguaje natural. Es el intento de estos nuevos aparatos, como por ejemplo Alexa, muy famoso de este gigante Amazon. Entonces Alexa reconoce tu voz. Pero si no menciono aquí Siri, voy a tener un problema con algunos amigos y parientes cercanos. No hay que mencionar a Siri, hay que mencionar a Apple. Son muy poderosos en tener una conversación. ¿Cuál es el desafío actual? Yo les cuento un poquito de desafíos actuales, porque me encanta que los jóvenes conozcan de estas cosas y es el mundo en el que ellos van a estar y es donde algunos de ustedes tal vez van a trabajar. El desafío actual en reconocimiento de voz no es reconocer la voz, es mantener una conversación. Y el problema de mantener una conversación es mantener el contexto. Por ejemplo, suponga que usted dice, usted le dice a ese aparato, que puede ser Alexa o puede ser cualquiera otro de esos, usted le dice a ese aparato, necesito un tren, donde hay trenes que funcionen, necesito un tren para mañana a Zipaquirá. Entonces el aparato me responde, hay trenes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. El de la tarde, ¿qué tan congestionado está? Yo ya no mencioné la palabra tren. El aparato tiene que saber que cuando yo le digo el de la tarde, estoy refiriéndome al tren. Ese es el gran reto, mantener una conversación, es decir, mantener las referencias internas dentro de una conversación es el gran reto en esto de tener conversaciones que parezcan el lenguaje natural. Pero en eso se va avanzando. Ya tanto Google, como Amazon, como Apple, con sus respectivos productos, bandera, ya logran mantener conversaciones en donde se enlaza hasta dos y tres referencias más adelante o más atrás. Eso es un portento, pero falta muchísimo, muchísimo. Nosotros los seres humanos somos capaces de tener, hacer el recorrido de alusiones y de referencias internas en muchas más frases y en muchos más contextos. El refinamiento en el procesamiento masivo de datos va unido a un perfeccionamiento impresionante en la tecnología. Es decir, no solo está mejorando que haya más datos, sino también ha mejorado el hecho de que hay mejor tecnología. Mejor tecnología significa mejores sensores, mejor tecnología significa mejores materiales y sobre todo movimientos más precisos. Soy lo suficientemente viejo como para conocer la época en que no había un robot en el mundo que pudiera agarrar un huevo, un huevo crudo. Ese es uno de los grandes desafíos de la robótica reciente. ¿Cómo haces para agarrar un huevo? Pues no es tan fácil, porque si no aprietas nada, no lo agarras y si aprietas mucho, se te revienta. Entonces, tomar un huevo, un huevo crudo, levantarlo, transportarlo, es uno de los grandes triunfos de la robótica. Ese tipo de experimentos, ese tipo de diseños, lo que hacen es demostrar las capacidades que luego se utilizan en cosas más interesantes que agarrar huevos. Entonces, la robótica va avanzando hasta una precisión increíble. Ya estamos hablando de décimas, entre décimas y centésimas de milímetros se están moviendo los robots actuales y estamos seguros de que eso va a mejorar. Hay distintos tipos de robots. Varios de ustedes deben estar fascinados por el tema de la robótica. Les recuerdo que hay varios tipos de robots. Hay unos que son los que emulan comportamiento humano, causan mucha impresión. El país más avanzado en este tipo de robots, hasta donde yo entiendo, es Japón. Entonces, por ejemplo, hay un hotel en donde todos los empleados son robots menos una persona, la cual poco a poco se ha ido robotizando. Pero todos son robots dentro de ese hotel, todos. Entonces, tú llegas y tienes reconocimiento de voz y los hacen tan humanoides, tan cercanos al cuerpo del ser humano, que es algo que realmente impresiona. Otro tipo de robot es el que realiza con precisión y rapidez tareas técnicas o tecnológicas repetitivas. Tal vez el país que está más avanzado en esto puede ser Alemania. En Alemania, ustedes saben, las fábricas de automóviles en Alemania es absolutamente impresionante. Ellos son de los que tienen robots que llegan casi al centésimo de milímetro en la precisión en cada cosa que se hace. Para explorar lugares peligrosos, entonces ya han utilizado robots para explorar las pirámides, robots para explorar estos reactores nucleares, el caso de Chernobyl y algunos otros, en donde es muy peligroso que vayan seres humanos, entonces se manda un robot. Hay robots acuáticos, por supuesto, es un tema absolutamente fascinante. Pero desde mi punto de vista y mi gusto, lo más fascinante de los robots está en lo último. Robots que actúan en paralelo con muchos otros robots. Algunos dicen que ahí es donde está la investigación más fecunda. Es decir, robots que actúan como enjambres de abejas o como enjambres de langostas, de manera que tienen no una inteligencia centralizada, sino una inteligencia colectiva. Esa inteligencia colectiva de esos enjambres de robots es sumamente eficaz porque si alguno falla o es atacado, es derribado, se le acaban las baterías, entonces los otros pueden seguir funcionando. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hace posible todas esas maravillas tecnológicas? Hay dos palabras que son absolutamente claves y esas dos palabras nos van a ayudar a entender también los límites de la inteligencia artificial. Las dos palabras son dígitos y algoritmos. Los elementos centrales del inmenso y creciente campo de la inteligencia artificial son estos dos, precisamente, dígitos y algoritmos. Digitalizar es representar numéricamente una realidad a partir de algunas de sus características. Es decir, de algún modo tengo que llevar o traer el mundo externo, el mundo físico, tengo que traerlo a un computador. Entonces, ¿qué hago para traer una imagen? ¿Qué hago para traer un sonido? ¿Qué hago para traer un aroma? ¿Qué hago? Entonces, ahí es donde entra la digitalización. Estamos seguramente familiarizados con eso. Digitalizar, ¿qué es? Es lanzar una cuadrícula gigantesca a la realidad y asignar de un modo inteligente números que representen esa realidad. Por ejemplo, con un sonido. Tomamos una melodía, dividimos el tiempo de la duración en milisegundos. Si no te sirven milisegundos, entonces, cien milisegundos. Lo que necesites, dividimos la melodía en porciones muy pequeñas y tomamos nota, grabamos la frecuencia y el volumen de la melodía en ese tiempo minúsculo. Es decir, en el segundo 3.002 estábamos con un re sostenido a tal volumen. En el segundo 3.003 teníamos el mismo re sostenido, pero el volumen ha bajado una micra o cualquier cosa. Si yo tomo toda esa información, entonces esa información me permite reconstruir ese sonido después. Esa es la ventaja de la digitalización. Observe usted que toda digitalización supone lanzar una cuadrícula. Me parece que es una buena metáfora. Digitalizar es lanzar una cuadrícula, una cuadrícula multidimensional. Si voy a ver las imágenes, entonces, ¿qué hago? Pues tomo todo esto que está aquí y lo divido en una cuadrícula muy fina y entonces analizo en cada uno de esos pequeños cuadritos cuál es la frecuencia y la intensidad del color y así puedo reconstruir esta imagen. Así funcionan también nuestros ojos. Las cámaras actuales más populares, por ejemplo, en los celulares, tienen unos 12 megapíxeles. Cada uno de esos cuadritos es un píxel, entonces tener 12 megapíxeles es tener algo así como 12 millones de esos cuadritos y eso da bastante resolución. El ojo humano todavía tiene una resolución mejor que la de esos 12 megapíxeles. Hay discusiones sobre cuál es la resolución del ojo humano. Muchos dicen que está sobre el orden de 60 o de 80 megapíxeles lo que puede ver un ojo humano. En todo caso, usted ve que la tecnología se va acercando cada vez más a la capacidad que tiene el ser humano. Teóricamente, si a usted le producen una imagen que tiene 80 megapíxeles y que fluye de una manera natural, hay un punto en el que usted no sabe si está viendo la realidad o está viendo una especie de imagen que crearon para usted. Ahí entramos nuevamente en el tema de Matrix. Entonces, digitalizar es eso. Ahora hablemos de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es, en esencia, una serie de instrucciones que en el caso de la informática finalmente procesan números. Si usted quiere pensar lo que es un algoritmo, usted puede pensar, por ejemplo, una receta. La receta es eso, una receta de cocina. Usted tiene que tomar tanto de harina, tanto de aceite, debe tomar estos huevos, debe mezclar con tanto de pimienta, etc. Y entonces, de ese modo, le sale algo. Ese es un algoritmo. Es una receta que dice qué es lo que hay que hacer. Por supuesto, las recetas pueden ser tremendamente complejas y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Porque los algoritmos pueden anidarse para producir algoritmos de creciente complejidad. Todos los que han estudiado algo de programación saben que esto es así. Le doy un ejemplo muy sencillo. Supongamos que usted quiere explorar si un determinado número es un número primo. Usted sabe por las matemáticas que sólo tiene que probar factores primos que sean iguales o menores a la raíz cuadrada del número. Por ejemplo, si quiero saber si el número 101 es primo, ¿qué tengo que hacer? Pues hago un estimado de la raíz cuadrada de 101 que debe ser parecido a 10 porque 10 por 10 es 100. En todo caso, es menor que 11. Entonces, yo miro cuáles son los números primos menores que 10 y tengo que probar el 2, el 5, el 7 y creo que se acabaron. Entonces, ah, el 3 me faltó. El 2 no es. El 3 tampoco es. El 5 tampoco es. Y el 7 tampoco. Y como ninguno de esos es divisor propio de 101, entonces ya resolví mi problema. O sea que ya tengo un algoritmo que me ayuda a saber si un determinado número es primo. Pero me doy cuenta que ese algoritmo requiere de otro algoritmo que es el que calcula un estimado de la raíz cuadrada. Eso es lo que se llama anidación. En inglés, nesting. Anidación es eso. Tú vas tomando un algoritmo que se apoya en otros algoritmos. Lo más interesante de esto es que no hay un límite en la cantidad de nesting que tú puedes hacer. Tú puedes añadir unos a otros. Obviamente, si eres una persona muy inteligente, va a ser una anidación o nesting muy inteligente de manera que aprovechas al máximo los recursos de tu computador. Sin embargo, si no eres una persona tan inteligente, pues vas a utilizar un nesting que no es tan eficiente y entonces tu programa no va a ganar el premio ese año. Eso es lo que llamamos anidar. Y esto de anidar es lo que permite que se creen estructuras cada vez más complejas. ¿De qué depende el tamaño de esa estructura? Virtualmente, de la capacidad que tú tengas. Si tienes más memoria, pues puedes hacer cosas más grandes. Y si tienes mucha más memoria, puedes hacer cosas todavía más grandes. Entonces, ¿cuáles son los computadores que resuelven los problemas más grandes? ¿Cuáles son los que necesitan más memoria? Actualmente, los computadores que utilizan más memoria y que necesitan, por consiguiente, un procesamiento mayor en esto de las anidaciones, son los programas que replican interacciones nucleares y que replican el clima. Varios países, muchas, muchas veces, los Estados Unidos han estado en primer lugar, pero hay otros países que están siempre compitiendo. Entonces, por ejemplo, Alemania ha tenido computadores muy rápidos, Japón también, y ya saben de quién voy a hablar. China está en la competencia por tener el computador más rápido del mundo. Creo que este año o el año siguiente van a poner a funcionar un computador que es todavía más rápido que cualquier otro porque es muy importante ganarle a los Estados Unidos. A toda costa hay que ganarle. Entonces, el proceso de anidación no tiene límite. Eso quiere decir que cada vez puedes hacer cosas más complejas. Más y más complejas. Tal vez te preguntes hasta dónde puede llegar eso en la actualidad. En la actualidad, según un artículo que leía, la predicción del clima, aún con el mejor computador, estamos hablando de computadores que hacen millones de millones de operaciones por segundo y que tienen una memoria virtualmente ilimitada. Es decir, tienen millones de teras de ese tamaño. Un computador que tiene toda esa capacidad, toda esa potencia y toda esa memoria puede predecir el clima con muchísima precisión hasta por 72 horas. Ese computador, el más rápido y el más potente y el que tiene más memoria del mundo, no puede predecir el clima con absoluta precisión más allá de 70, 72 horas. Ahí empiezan a fallar todos los computadores que tenemos. Así que, por favor, hay que tener paciencia cuando los meteorólogos se equivocan en alguna predicción. Hay algoritmos que incluso escriben otros algoritmos. Esto tenía que suceder. Entonces, ya tienes ya la programación, el hecho de programar, pues es también una actividad humana que maneja datos. Porque lo que tú escribes como algoritmo, pues también son datos. Entonces, tú puedes hacer algoritmos que escriben algoritmos o que mejoran algoritmos y ahora empieza la pesadilla. ¿Y qué pasa si un programa tiene la capacidad de mejorarse a sí mismo? Y si luego ese programa vuelve y se mejora a sí mismo. Y si ese programa se estudia y se mejora a sí mismo, ¿eso a dónde va a conducir? Pues va a conducir a lo que tenemos en el número 3. Eso es lo que se llama la singularidad. ¿Qué se entiende por singularidad? Es un término bastante usado en el mundo de la inteligencia artificial. Realmente es un término más antiguo de lo que yo pensaba, pero es un término que, aunque ya tiene... Esto es increíble, tiene 60 años rodando este término. Aunque ya tiene 60 años rodando, este término solo ahora está teniendo un impacto tan grande porque solo ahora tenemos esos computadores que están llevando los materiales con que se hacen los circuitos, los están llevando al límite. Y lo que se está alcanzando es realmente sorprendente. Si los procesos... El punto de partida es este, queridos amigos. Si los procesos de digitalización, mejoramiento de algoritmos e implementación técnica no dejan de avanzar, le repito, el próximo salto es necesitamos salir de los circuitos digitales tradicionales y necesitamos entrar en computación cuántica. ¿Cuál es la ventaja de computación cuántica? La ventaja está en que, como explicábamos en la primera charla, al referirnos a la materia, lo que sucede es que en el mundo cuántico tú trabajas con probabilidades, lo cual quiere decir que tú no asignas un lugar específico, por ejemplo, a las partículas subatómicas. En cierto sentido, un electrón está en muchas partes al tiempo. Entonces, tú puedes utilizar esa propiedad del mundo cuántico para hacer varias cosas al tiempo en un computador. Es la idea básica. Es como si yo tuviera dos electrones en vez de uno solo. Y realmente la tasa de eficiencia de un computador cuántico, si eso llega a funcionar, es algo absolutamente escalofriante. Los computadores más rápidos que tenemos hoy, como estos que tiene Estados Unidos o que tiene China, esos computadores van a parecer ridículamente lentos cuando se logran computadores cuánticos. Hay distintas predicciones sobre computadores cuánticos, las cuales me tocan muy profundamente, porque según algunas predicciones, yo alcanzaré a ver, antes de morirme, computadores cuánticos. Según otras predicciones, no veré computadores cuánticos. Es posible, eso sí, que mi certificado de función lo haga un computador cuántico. Entonces, ¿qué sucede? Cabe pensar que la inteligencia artificial solo puede crecer y es evidente que no se le ve límite a esto. Esto puede seguir creciendo, cada vez puede procesar más y más datos, cada vez tiene mayor potencia. Usted experimenta la potencia de la inteligencia artificial cada vez que usted entra a las redes sociales y empiezan a sugerirle publicidad que coincide con lo que usted estaba pensando. Y usted dice, ¿esto qué es? ¿Esto es brujería o qué está pasando aquí? Además, hay un problema muy grave que lo está tratando de abordar, que yo sepa dentro de los navegadores, el que lo está tratando de abordar es Firefox. Me imagino que otros también. Es el problema, el famoso problema de las cookies compartidas entre varios programas. Este es un tema escalofriante, porque quiere decir que si usted utiliza su navegador y usted busca, por ejemplo, viajes a Cartagena, entonces, obviamente, la página de viajes a Cartagena toma nota de que usted quiere viajar a Cartagena. Pero esa cookie, es decir, ese registro numérico de que usted quiere viajar a Cartagena, luego lo pueden utilizar otros programas por el solo hecho de que usted utiliza el mismo navegador. Entonces, luego usted entra a su Facebook y, oh, como por arte de magia, le sale ofertas en viajes a Cartagena. Y entonces, usted se pregunta, como aquí la gente cada vez es más bilingüe, usted se pregunta, hey, what's going on? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Esta gente me está vigilando. Lo que hacen muchas personas cuando se dan cuenta de eso es que le ponen un pequeño post-it a la cámara, del laptop. Pero el problema es un poquito más complicado que eso. O sea, no es tan fácil de resolver. Entonces, la fundación que sostiene y que mejora el navegador Firefox, nota de la redacción, yo no recibo dinero de Firefox. La gente que trabaja con Firefox están diseñando un navegador que mantiene encerradas las cookies de cada programa, de cada página en su sitio. De manera que Facebook no pueda aprovecharse de lo que tú hiciste cuando entraste a despegar.com o entraste a Bianca, Latam o el que sea. El hecho es que esto ya lo estamos experimentando, el análisis de nuestros gustos, de nuestras preferencias, de nuestras opciones. Le doy dos ejemplos muy rápidos de cómo esto está sucediendo. El primer ejemplo es una frase que decía alguien que había trabajado en Facebook. Decía, mira, Facebook funciona de un modo muy sencillo. Lo único que ellos venden es a ti. O sea, tú eres el producto. El hecho de que se pueda ofrecer tanta información sobre quién eres tú es lo que le produce dinero a Facebook. Porque eso hace que la publicidad sea eficiente. Si a una persona como yo le dicen, tenemos helicópteros, gran rebaja en venta de helicópteros, pues eso no va a tener ninguna eficiencia conmigo. Pero si me dicen, estamos vendiendo a precio rebajado libros del Instituto Discovery, entonces eso va a tener un gran impacto en mí. Porque es algo que sí me puede interesar. Entonces todo el mundo está claro en que el futuro de la publicidad es el direccionamiento. Y el direccionamiento supone saber quién eres tú, qué te gusta, qué prefieres, a dónde vas, cuáles son tus costumbres, a qué hora te conectas, de quién eres amigo, cuál es tu religión, cuál es tu política, eres conservador, eres de esos que oye hablar LGBT y ya empieza a temblar, o eres de aquellos que oye LGBT y sonríe. Ellos necesitan saber eso, porque así saben exactamente qué pueden hacer contigo, el producto eres tú. ¿Y eso cómo funciona? ¿Quién alimenta a Facebook? Lo alimentas tú mismo. Cada vez que escribes algo, cada vez que haces un click, cada vez que dices me gusta, el monstruo va conociendo más de ti. Cada vez que haces alguna de esas acciones, el monstruo dice, ahora sé dos miligramos más de ti, tres miligramos más de ti, hasta que al final saben muchísimo, pero muchísimo acerca de ti. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo de cómo está funcionando esto es lo que sucede en Twitter. Otros pronuncian Twitter. Lo que está sucediendo en Twitter es lo siguiente, hay personas que somos muy conservadoras, en nuestras posturas morales. Este que les está hablando claramente pertenece a ese grupo. O sea, yo pertenezco a lo que en Colombia de una manera semivulgar se llama la Godarria. Este es un tipo demasiado conservador, este es un tipo potencialmente homófobo, además tiene vestido de inquisidor, además... Entonces, ya a mí me tienen completamente conocido, completamente conocido. Ellos saben quién soy yo. ¿Qué hace Twitter? Hace unos años, este es un cambio que yo experimenté porque soy usuario de Twitter hace más de 10 años. Entonces, ¿qué hizo Twitter? Yo he notado ese cambio por lo que les digo, yo he sido usuario. ¿Qué hacía y qué hace ahora Twitter? Lo que hacía era lo siguiente, lo que tú opinabas prácticamente lo podían ver todo tipo de personas. De manera que se presentaban muchas discusiones, confrontaciones, a veces hasta llegar al punto del insulto y la amenaza. Yo eso lo he tenido que vivir. Lo cual, pues tampoco es la peor tragedia, pero no es agradable. Una vez, por ejemplo, en YouTube, y yo lo contaba a mis amigos de Familia Espiritual, un grupo de oración aquí en Bogotá, una vez en YouTube, yo recibí cerca de 20, 25 maldiciones en nombre de todos los demonios del Averno. Cayeron sobre mí, me maldijeron todos, protestantes, especialmente con el debido respeto a los protestantes que estén aquí, pero la realidad, y no estoy mintiendo, es eso. La gente que más me ha maldecido a mí en YouTube son los protestantes. No quiero abrir polémica sobre eso, pero es un hecho. Entonces, todas estas redes sociales se dieron cuenta que producir unos niveles de confrontación tan altos no era bueno, porque la reacción de la gente es llegar a la máxima agresividad, lo cual desacredita la red social, o retirarse de la red social, lo cual hace que pierdan el producto, porque el producto eres tú. Entonces, ¿qué hace ahora Twitter? Lo que hace Twitter o Twitter ahora es que crea lo que se llaman unas especies de aulas, aulas que tú no sabes que existen. Eso quiere decir que cuando entra un tipo conservador, troglodita, cavernario, homófobo, todo ese tipo de cosas dicen de mí, cuando entra un tipo como yo y escribe algo, Twitter no es tonto para mandarle eso al universo entero, se lo manda a las personas que son, como dicen en inglés, like-minded people. Es decir, personas que piensan como tú. Entonces, ¿qué pasa? Que desde hace unos años y cada vez se nota más, yo tengo menos confrontaciones. Yo ahora puedo decir muchas cosas y nadie pelea, porque ¿en qué se ha convertido Twitter en este momento? Twitter es como una gigantesca plaza en la cual hay unos grandes muros de cristal. Y entonces, todos los que son satánicos, pues encierran allá su grupo de satánicos y dicen, ¡Viva Satanás! Y no hay ningún problema, nadie más los oye, ellos siguen hablando entre ellos. Es crear las famosas Echo Chambers. Es decir, crear las cámaras de Echo, donde tú solo hablas con las personas que piensan como tú. Es muy poco, muy poco lo mío que sale a otras personas que no piensan como yo. ¿Cómo han llegado ellos a esa conclusión? Pues han llegado a esa conclusión porque yo, pues, escribo muchos tuits, yo tuiteo mucho. Entonces, ellos saben quién soy yo y ellos dicen, no queremos que este tipo se salga porque es un producto y porque trae más y no queremos tampoco que este tipo nos dañe la fiesta. ¿Qué hacemos? Inmensos muros de cristal. Las redes sociales se están convirtiendo en espacios que tienen inmensos muros de cristal. ¿Y cómo definen ellos las fronteras de esos muros de cristal? A base de IA, a base de inteligencia artificial. Pregunta, ¿qué sucederá cuando haya sistemas que de tal manera superan a la inteligencia humana que son capaces de mejorarse a sí mismos más de lo que nosotros podríamos mejorarlos? Esto ya está pasando. Un caso muy interesante para que lo investiguen es el problema de los cuatro colores. El problema de los cuatro colores es un famoso problema en matemáticas que asegura lo siguiente. En una región plana, espacio Euclidio de dos dimensiones, en una región plana tú tienes un mapa, como los mapas que tenemos en nuestros atlas. ¿Cuál es el mínimo número de colores que se necesita para tener la certeza de que puedo colorear cualquier mapa? La respuesta es cuatro. Bastan cuatro colores. Eso se llama el teorema de los cuatro colores. Pero demostrar que se necesitan exactamente cuatro y siempre cuatro colores es extraordinariamente difícil porque hay que considerar muchísimas posibles disposiciones de los respectivos mapas. ¿Y cómo se resolvió ese teorema? Bueno, es un caso muy famoso. Ese teorema se resolvió a base de inteligencia artificial. es decir, pusieron a un computador a que estudiara todas las posibles distribuciones clasificadas de modo topológico para quienes conocen esa terminología y de ese modo el computador analizó centenares o mejor dicho miles de posibilidades y llegó a la conclusión de que todas se podían colorear con cuatro colores y quedó demostrado el teorema. Yo en este momento no conozco ninguna demostración humana completa del teorema de los cuatro colores. Ese es un caso en el cual tenemos un programa que ya supera la inteligencia humana en algo tan delicado como es hacer una demostración. Aunque esa demostración hay que ponerle un signo de interrogación porque realmente de lo que se trataba era de chequear muchos casos. Muchos, muchos casos. Entonces, ahí viene la pregunta ¿qué va a pasar con el mundo ahora que tenemos programas que se mejoran a sí mismos y que ya hacen cosas que nosotros no somos capaces de hacer? Nota de la redacción. Amigos queridos, muchas veces en la historia de la humanidad hemos construido cosas que hacen las cosas mejor que nosotros. O sea, esta no es la primera vez. O sea, cuando uno mira estas palabras, mejorarse a sí mismo más de lo que nosotros podríamos mejorarlos, uno siente tal vez un poco de escalofrío. Pero esto ya ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad. De hecho, la tecnología en el fondo es eso, hacer cosas que son mejores que nosotros. Es mejor un rastrillo llevado por un tractor que intentar uno arar la tierra o pegarse a una yunta de bueyes, por ejemplo. Entonces, hacemos cosas cada vez mejores. El mundo de los tejidos sabe de esto hace mucho tiempo. Incluso antes de que hubiera computadores, el mundo de los telares cambió completamente a base de una sistematización. De modo que las telas que salen de esos telares son, digamos, técnicamente más perfectas de lo que podría ser cualquier mano humana. La tela que usted tiene no fue hecha por una persona entrelazando hilitos, ¿no? Entonces, usted y yo llevamos desde hace tiempo tecnología que hace las cosas mejores que nosotros. Pero tal vez lo que más nos impacta en el caso de la inteligencia artificial es que estamos hablando de algo que no solo hace las cosas mejor que nosotros, o sea, no solo está delante de nosotros, sino que tiene una velocidad mayor a la nuestra. O sea, eso se va a seguir mejorando y mejorando y mejorando y ya estamos muy cerca porque entonces a ese punto que no tiene retorno se le ha llamado singularidad tecnológica. Cuando lleguemos a tener programas de computador que realmente se pueden mejorar a sí mismos y que son capaces para abordar prácticamente cualquier input, cualquier entrada de datos, en ese momento la humanidad habrá llegado a un punto de no retorno. A eso se le llama singularidad tecnológica, también conocida simplemente como singularidad. la idea fue ya propuesta en 1958 por dos matemáticos, un par de genios, Stanislaw Ulam y John von Neumann. John von Neumann es el mismo que fundó toda un área de matemáticas que se llama teoría de juegos. Entonces, este par de genios ya en 1958 cuando la computación estaba realmente en un estado que casi podemos llamar fetal o embrionario, en esa época ya ellos estaban hablando de este tipo de cosas. Uno de los autores más importantes en la misma línea es este señor Bernard Vinge. El proponente más conocido actualmente, el que hace más ruido, el que da más conferencias, el que escribe más libros y ya vamos a ver lo que también hizo, es Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es un visionario según sus admiradores, un charlatán según sus enemigos, es un visionario que dice que realmente la singularidad tecnológica está muy, muy cerca. Es decir, que muy pronto vamos a encontrar que es mejor entregar áreas enteras de la vida humana y de la planificación de la sociedad, entregarla completamente a los computadores. Con motivo de la aparición de la tecnología de carros que se manejan a sí mismos, self-driving cars, estos carros que son autoconducidos, algunos han dicho que la movilidad mejoraría notablemente en una ciudad como Bogotá si los carros los manejaran computadores y no, por ejemplo, usted. Entonces, Ray Kurzweil ya en el año 2009, estos ya son noticias muy recientes, junto con otro caballero llamado Peter Diamandis, no sé el nombre, la pronunciación exacta de ese nombre, fundaron lo que se llama la Singularity, Singularity University. La Singularity University no está adscrita en ninguna de las grandes instituciones universitarias de los Estados Unidos, en ese sentido no tiene créditos, por ejemplo, para hacer doctorados o postdoctorados, pero es un hervidero de ideas, la Singularity University. Y lo que ellos hacen ahí es estudiar qué va a pasar con la humanidad. O sea, ellos dan por hecho que la singularidad ya viene, ya eso va a suceder. Y como ya va a suceder, entonces lo que hay que hacer es preparar, nosotros tenemos que preparar la humanidad para lo que va a suceder después de eso. Es decir, cuando la economía del país no sea la reunión entre los sindicalistas y el gobierno, sino un computador que haga el presupuesto de Colombia, ya está. ¿Dónde se necesitan más carreteras? Entonces diremos, a ver, un nombre al azar, Siri, ¿dónde necesitamos más carreteras? Entonces, Siri dirá, se necesitan más carreteras en tal o cual parte. Con la ventaja de que se supone que Siri será difícil de sobornar, pero eso no se lo cree nadie. No porque Siri sea fácil de gobernar, sino porque todo sistema es susceptible de ser hackeado. Ese es el problema, es uno de los problemas éticos que tiene esto. Entonces, claro, el día en que todos los presupuestos los hagan computadores, yo creo que la profesión más pagada del mundo va a ser hacker. Porque tú vas a lograr lo que tú quieras, tú hackeas el sistema y es impresionante lo que han logrado con estos hackeos de sistemas. Hay historias de hackers que son muy buenas, solo sugiero, leanlas antes de las cuatro de la tarde, lean después de las cuatro, no duermen esa noche. Es terrible, son historias realmente escalofriantes de lo que logran hacer los hackers. ¿A dónde se entran? Mejor dicho, ¿a dónde no se han entrado? Los sistemas más seguros, los sistemas más seguros, ahí está. Yo se los dije, ustedes no me creían. Es una situación muy seria. Entonces, la Singularity University lo que estudia es eso, cómo va a ser el mundo, qué va a pasar con el mundo después de que llegue la singularidad. Pero es muy interesante porque Ray Kurzweil y ahí es donde entra la conexión con este congreso, es por supuesto ferviente, por favor, reteñido, negrita, itálicas, ferviente, convencido del darwinismo. Es decir, él está absolutamente convencido de que todo el mundo natural llegó hasta nosotros, pero que si nosotros queremos darle un verdadero empujón a la evolución, no vamos a esperar dos o tres millones de años a ver qué más sucede si los dedos se nos alargan. Ya eso se ha demostrado, los adolescentes ya tienen los pulgares más largos. O sea, ya eso está pasando, creo que eso se llama micro, ¿qué es que llama usted eso? Microevolución. La microevolución hace, midan los pulgares de sus hijos, los pulgares de sus hijos ya están más largos que los de ustedes. Eso se llama microevolución. Pero, pero entonces, la postura de Ray Kurzweil es, nosotros no tenemos por qué esperar dos millones de años a ver si van a salir personas más cabezonas, algunos ya empezamos, si van a salir personas, si van a salir personas más cabezonas, con ojos más grandes, seres humanos incapaces de engordar, no vamos a esperar a ver si en dos o tres millones de años la madre naturaleza arregla las cosas. Lo que tenemos que hacer es ya nosotros empujar el siguiente paso. y por eso estos son grandes proponentes. Por favor, tengan ustedes atención a lo que va a pasar con la Singularity University porque estoy seguro que eso se va a convertir en un centro de poder precisamente por el tipo de conocimiento que están generando. Entonces, la idea de ellos es, el mundo va a llegar a la singularidad y cuando el mundo llegue a la singularidad, entonces, eso ya no tiene ningún retorno y tenemos que estar preparados para cuando eso suceda. Esa es la postura de ellos. ¿Quién le está dando dinero a la Singularity University? Ellos no se alimentan ciertamente de las matrículas. Ellos reciben grandes, grandes cantidades de dinero de distintos institutos entre los cuales el más famoso es Google. La idea de la singularidad tecnológica ha sido debatida y criticada también. O sea, no todo el mundo está convencido. He querido que en esta diapositiva aparezcan estos nombres. Debo ser sincero, no estoy familiarizado con ninguno de ellos, pero es bueno que quede testimonio de que hay personas que están en desacuerdo con la teoría general de la singularidad. Entonces, tienes filósofos como Hubert Dreyfus y John Settle, tienes psicólogos como Steven Pinker y hay otros pensadores como Theodore Modis y Paul Allen, gente que es crítica de la singularidad. Algunas de las ideas de ellos, especialmente de Pinker y de Modis, yo las voy a exponer como propias y desde nuestro propio marco de referencia en unos minutos. Entonces, sí ha habido críticas con respecto a la singularidad. El concepto de inteligencia como procesamiento masivo de datos para lograr un resultado ha cambiado el modo como se ve al cerebro humano. Es muy chistoso lo que ha sucedido con la inteligencia artificial y lo describo en esta diapositiva. Primero, nuestro cerebro diseñó computadores, pero ahora hay muchas personas que ven al cerebro como un computador. Esto es muy interesante porque ha pasado varias veces en la humanidad. El tema de los autómatas es un tema que ha causado fascinación por lo menos en las siguientes culturas antes de llegar a Europa. En la cultura hindú, en la cultura islámica y después llegó a Europa en la época del medioevo. Hay un personaje de mi propia comunidad, San Alberto Magno, que fue maestro de Santo Tomás de Aquino, que estaba trabajando en muchos proyectos al tiempo y uno de los proyectos en los que trabajaba era en un autómata. O sea, el crear algo que semeje al ser humano ha sido absolutamente fascinante para la misma humanidad desde siempre. Pero quiero, por favor, subrayar la frase que aparece en pantalla. El cerebro diseñó computadores y terminamos nosotros viendo a nuestro cerebro como un computador. Entonces, muchas personas creen que el cerebro es el hardware y que nuestros pensamientos son el software. Como además el cerebro en buena parte trabaja con señales eléctricas, parece que la analogía es perfecta. Pero la analogía es mucho más compleja. ¿A qué se debe la complejidad? Muchas cosas, pero te voy a mencionar solo dos factores para quienes están tomando apuntes al respecto porque eso no está en la diapositiva. Los dos factores que fallan principalmente en la comparación del cerebro con un computador son estos. Primero, que resulta que una neurona típica en el cerebro se comunica con muchas otras neuronas. Esas uniones sabemos que se llaman sinapsis. Eso lo sabemos. Pero lo que muchos no sabemos o no sabíamos, a mí me tocó cuando ya me pidieron esto al Congreso, pues uno tiene que tratar de prepararse. ¿Sabes la neurona típica con cuántas neuronas se comunica? El número a mí me sigue pareciendo absurdo. Muchas neuronas, la mayoría de las neuronas se comunican con 100.000 neuronas más. Entonces, si una neurona se comunica con 100.000 y cada una de esas se comunica con 100.000 entonces ya tú sabes para dónde va eso. 100.000 en terminología de exponentes es 10 a la 5. Entonces, si cada una de esas que está 10 a la 5 a su vez se comunica con otras 10 a la 5 ya estamos hablando de 10 a la 10 y solo hemos pasado por dos neuronas. Por eso, el grado de complejidad del cerebro es algo que escapa cualquier posibilidad computacional actual y los más optimistas dicen no hay manera de que lleguemos a entender la complejidad del cerebro humano antes de que pasen muchos siglos, siglos. Es demasiado complejo el cerebro humano. ¿Y cuántas células tiene el cerebro tuyo? Ánimo. Tu cerebro sí, porque hay tantos chistes con eso de los cerebros. Tu cerebro debe tener un número típico de neuronas que está más o menos en el trillón o sea un millón de millones. Entonces, si tú tienes un millón de millones y tú pasas por un salto una señal eléctrica que pase por 4 o 5 neuronas ya estamos hablando de 10 a la 25 posibilidades. No hay computador que pueda llevar el rastro de eso. Por eso los problemas de localización específica de dónde se guarda la información en el cerebro que es el famoso problema de la memoria son problemas casi irresolubles desde el punto de vista neurológico. Es decir, a donde llega la neurología es a decir tal zona del cerebro está relacionada con tal cosa y cada vez ciertamente precisan más. Pero cuando ellos te dicen por ejemplo que el anillo de no sé qué el circuito de no sé qué en el lóbulo prefrontal está conectado con no sé cuánto ese pequeño círculo que ellos dibujan ese pequeño círculo contiene 3 o 4 o 5 o 100 millones de células y no hay manera de trazar una señal ahí. O sea que para aquellos que se imaginaban que había una célula en la cual uno guardaba el número 1 y otra célula en la que uno guardaba el número 2 y otra en la que uno guardaba el número 3 la cosa es mucho más compleja de eso. Uno de los campos más fascinantes de investigación neurológica actual es exactamente ese cómo hace el cerebro para guardar información lo cual puede servir de mucha ayuda porque pues hay personas que han sufrido accidentes y tienen pérdidas de memoria y además sabemos todos que con la edad uno pierde la memoria y empieza a repetir. Con la edad uno pierde la memoria y empieza y empieza y empieza a repetir. Entonces el tema es que esa comparación esta comparación es muy importante para Ray Kurzweil esta comparación es muy importante porque él considera que el siguiente paso es pasar del cerebro a computadores. Entonces eso quiere decir que según él el futuro la verdadera inmortalidad ya vamos a llegar a eso la verdadera inmortalidad no consiste en portarse bien en rezar mucho ser devoto de San Agustín no, San Agustín no te va a servir para la inmortalidad dice expresamente Ray Kurzweil San Agustín no sirve ¿qué sirve para la inmortalidad? que tú conectes tu cerebro con un computador eso es lo que sirve entonces deberíamos estar trabajando en las interfaces para trasladar la información del cerebro al computador el primer problema es que no sabemos dónde está la información en el cerebro pero habrá que encontrar algún modo de conectarlo según ese esquema muy difundido por este señor llegará el día en que uno pueda subir a una computadora los datos de su pensamiento así se llega a la inmortalidad tecnológica o sea que en este momento tú eres tú eres ¿qué eres tú? tú eres software esa es la antropología de Kurzweil tú eres software software que está corriendo en huesos carne sangre hormonas básicamente carbono tú eres software y ese software yo lo puedo correr en distintas máquinas por ejemplo aquí tengo este aparato este es un aparato celular que corre a una serie de programas pero el mismo programa que corre en mi celular puede correr en tu celular ¿cierto? entonces eso es lo que dice Kurzweil tú eres software que corre en un sustrato en una base de carne sangre sudor bacterias una cantidad de cosas que cada uno de nosotros tiene importante recordar el dato que tenemos en nuestro cuerpo 10 veces más bacterias que células humanas esa es la proporción típica de bacterias que todo ser humano tiene y no es para que salgas ahora a bañarte bañarte no va a cambiar esa proporción no hay nada que puedas hacer eres una gran cantidad de bacterias de hecho tú deberías llamarte bacteria Raquel bacteria Carlos etcétera porque tú eres una gran cantidad de bacterias eso es lo que tú eres entonces Kurzweil dice que tú eres software software que está corriendo en músculos huesos y sangre eso es lo que tú eres tú no eres otra cosa entonces ese software puede cambiar a otro sustrato así como el programa que corre en mi celular puede correr también en un computador el programa que corre en un computador puede correr en otro entonces lo que vamos a hacer el futuro según Kurzweil y ese es el futuro de la evolución por eso han querido que esta charla vaya en último lugar el futuro de la evolución materialista el futuro de la evolución materialista es esa tú tomas la información y la subes y la subes a un computador y entonces ahí queda todo lo que tú eres de manera que cuando el Parkinson el Alzheimer un accidente o cualquier otra cosa acabe contigo todos tus pensamientos tu manera de ser o sea todas tus mañas todo tu mal genio todo tú vas a estar ahí en un computador y entonces cuando te pongas muy pesado la gente la gente la gente la gente podrá apagarte ¿no? bueno pero ¿qué sucede si la inteligencia no es solo procesamiento de datos? o sea hasta aquí ya expusimos un poco lo que era inteligencia artificial y cuál es la perspectiva evolucionista que tiene un hombre como Ray Kurzweil y otros otros solo que él es el más famoso entonces ¿qué sucede si la inteligencia no es solo eso? la pregunta clave la pregunta clave está ahí una pregunta clave que sirve de ejemplo ¿cómo vive un triángulo en un computador? ¿cómo vive un triángulo en un computador? esa es una buena pregunta tenemos respuesta gracias a Dios básicamente los triángulos viven de dos maneras en los computadores hay dos modos de llevar un triángulo a un computador usted se da cuenta que estoy tomando algo demasiado simple un triángulo piense lo que es una estructura realmente compleja ¿cómo vive un triángulo en un computador? vive de una de dos maneras primera manera vive como reconocimiento de un patrón visual entonces usted puede educar a un computador para que vea triángulos entonces ese computador utiliza la tecnología de redes neuronales cada vez las redes neuronales son más accesibles ya hay redes neuronales que son de acceso público o sea usted puede hacer experimentos de inteligencia artificial si se prepara un poquito usted puede ya hacer experimentos desde la sala de su casa puede hacer experimentos de inteligencia artificial porque hay redes neuronales que son de acceso público entonces usted utiliza una red neuronal de esas y empieza a enseñarle a un computador donde hay triángulos a ver aquí en este lugar donde hay triángulos entonces la cámara empieza a moverse y descubre por ejemplo que en el trípode donde está el proyector allá hay un triángulo aquí también hay triángulos ¿cierto? entonces ahí van apareciendo triángulos eso se llama reconocimiento de patrones visuales ese es un modo como los triángulos existen en los computadores la otra manera es que un triángulo existe como esto es un poco más abstracto como un nodo dentro de un sistema jerárquico axiomatizado en el que es posible hacer deducciones básicamente lo que consiste es esto se hace en matemáticas tú tomas un sistema axiomático y empiezas a hacer deducciones el sistema axiomático es como las raíces las deducciones son como el entrecruzamiento de ramas y ramas y ramas entonces tú vas asignando números a los entrecruzamientos de esas distintas ramas y cada uno de esos nodos corresponde a un objeto matemático entonces en algún momento en ese entrecruzamiento te van a salir líneas paralelas te van a salir ángulos rectos y en ese entrecruzamiento por allá en un nodo de no sé qué generación va a aparecer un triángulo ese es el modo más inteligente como existen los triángulos en los computadores ¿por qué sabemos que existe eso? bueno porque eso es público esos son los computadores que se utilizan para demostrar teoremas en matemáticas es decir son computadores que toman sistemas axiomáticos completos o presumiblemente completos y consistentes nunca tendremos certeza absoluta de que sean las dos cosas a la vez dijo Gödel pero tenemos un sistema que es suficientemente consistente completo y consistente y ahí viven los triángulos entonces ¿qué es un triángulo? dentro de esa red que brota de un conjunto de axiomas coherentes un triángulo es uno de los nodos dentro de ese esquema ese es un triángulo eso es muy avanzado eso es muy avanzado porque la depuración de ese tipo de sistemas puede servir hay muy pocos ejemplos pero puede servir para encontrar nuevos teoremas tú puedes encontrar un teorema que nadie más ha encontrado poniendo simplemente a correr el computador llega un momento en el que llega una afirmación que es consistente con los postulados iniciales y ya lo tienes parece que estuviera pensando pero pero esa no es la manera como un triángulo vive en el cerebro de una persona humana ¿qué es? ¿qué es un triángulo en un computador? ¿es reconocimiento visual? ese no nos interesa tanto pues es fascinante pero no es el que más nos interesa o es un nodo dentro de un sistema axiomático jerarquizado ok y qué es un triángulo en el cerebro humano en el cerebro humano el triángulo no es simplemente reconocimiento visual en el cerebro humano el triángulo no es simplemente un punto o un nodo dentro de un sistema axiomático los primeros intentos de crear una axiomatización completa de la matemática son de la segunda mitad del siglo XIX ¿cuántos siglos llevaba haciendo matemáticas el mundo antes de que a alguien se le ocurriera hacer una axiomatización completa que empezó por supuesto con la teoría de conjuntos ¿eso qué quiere decir? que la gente que vivió antes de la segunda mitad del siglo XIX conocía muy bien los triángulos y ellos no tenían sistemas axiomáticos completos entonces tal vez nosotros diríamos ah pues muy fácil ellos trabajaban con reconocimiento visual eso era lo que ellos hacían no la cosa es más complicada como lo vamos a ver en un momento lo que tienes ahí son una serie de triángulos o figuras más o menos triangulares algo se alcanza a distinguir el mundo la realidad a la que uno se asoma cuando nadie le ha enseñado nada se parece a eso fíjate que hay multitud de formas colores posiciones ángulos entonces la pregunta es esta ¿qué es relevante ahí? ¿qué es relevante ahí? según cada persona tú vas a encontrar distintas respuestas una persona que tenga más inclinación hacia el color puede decir bueno es relevante que está el fucsia que es un color que a mí me fascina o es relevante que está el color celeste o el color esa especie de verde amarillo que a mí me gusta mucho el color puede ser importante para unos hay unas figuras de esas que están acostadas y otras están levantadas ese es otro modo de ver las cosas entonces el problema que tenemos es que al computador tú le tienes que decir en qué se tiene que fijar esa es la frase más importante esta conferencia al computador tú le tienes que decir en qué se tiene que fijar al ser humano tú no se lo dices porque el ser humano de alguna manera lo descubre y lo descubre a base de qué aquí es donde conectamos con nuestras anteriores charlas el concepto que marca la diferencia es abstracción un computador puede buscar elementos comunes si yo le digo por ejemplo al computador busque color rojo dentro de esta sala el computador encuentra cosas rojas busque figuras redondas encuentra varias cosas encuentra algunas personas busque ¿sí? busque cuadrados busque triángulos los encuentra de hecho los vitrales yo creo que estos vitrales fueron hechos por computador los vitrales de este auditorio guión capilla fueron hechos como por computador entonces tú le dices al computador busque esto y lo busca y puede llegar a ser mejor que tú para buscar eso como los computadores en China yo cancelé mi viaje a China por eso los computadores en China tienen la capacidad de hacer reconocimiento facial mejor que la mayor parte de los seres humanos reconocen a la persona con gafas sin gafas con barba sin barba de lado de perfil mirando para abajo con cachucha sin cachucha lo reconocen son mejores que yo y que muchas otras personas tú le dices al computador qué tiene que buscar le dices cuál es el patrón general que tiene que buscar y él se vuelve mejor que tú pero el problema es que así no es el cerebro humano ese no es el ser humano el ser humano ¿qué hace? el ser humano empieza a buscar algo esta es la parte que a mi más me fascina qué es lo que busca el ser humano cuando se enfrenta a la complejidad del mundo qué es lo que busca un computador puede buscar elementos comunes que hayan sido definidos previamente pero un ser humano no requiere ese elemento previo ¿por qué? porque la avalancha de datos que procede de los sentidos sufre un proceso de descarte a nosotros nadie nos dice busque dentro de todo esto que usted tiene aquí busque a su mamá dentro de todo esto que usted tiene aquí y busque el sentido de su vida tú no te encuentras con eso tú no sabes lo que tienes que buscar atención eso es lo más duro pero eso es también lo más hermoso de la vida humana que cuando tú te asomas a la vida tú realmente no sabes lo que tienes que buscar por eso todas las grandes filosofías tarde o temprano se enfrentan con la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? ¿por qué nosotros nos preguntamos por el sentido de la vida? porque no tenemos ese sentido de la vida prescrito en nosotros de una manera absoluta y clara tenemos que buscarlo ni siquiera la respuesta de otra persona nos dice todo lo que nos tendría que decir por ejemplo si una persona que es muy religiosa me dice mira el sentido de la vida es amar y servir a Dios por lo menos en un primer momento Dios como lo menciona esa persona es otra palabra para mí tiene que suceder algo en mí para que yo también pueda decir si el sentido de la vida es amar y servir a Dios pero tiene que suceder algo en mí entonces lo maravilloso del ser humano es que su pregunta es abierta el ser humano tiene pregunta abierta y el ser humano tiene que encontrar la respuesta a partir de una pregunta abierta es decir es lo que aquí describimos nosotros hacemos una separación entre ruido y señal que es lo que no interesa y que es lo que si interesa que es lo realmente importante y esa priorización no proviene de una instrucción previa todo computador incluyendo los computadores cuánticos que todavía no existen todo computador necesita esa instrucción previa yo no enciendo simplemente el computador yo le digo mira busca estos datos y aprende a jugar Go y el computador entonces empieza a mejorar sus algoritmos y llega a volverse experto en Go pero quien le dijo lo que tenía que hacer otro alguien desde fuera el ser humano no tiene ese desde fuera el ser humano tiene que habérselas con el mundo como diría el filósofo Javier Subiri y habérselas con el mundo es empezar a encontrar tus propias prioridades que es lo realmente importante que es lo esencial la pregunta es con que criterio buscamos lo que es señal y descartamos lo que es ruido la respuesta parece estar en que partimos los seres humanos de una pregunta previa esto que es el computador no tiene pregunta propia el computador recibe la pregunta la pregunta para el es donde hay triángulos aquí y el computador los busca tu no tienes esa pregunta previa tu única macro pregunta tu pregunta trascendente en el sentido más alto de la palabra es esta esto que es y cuando tú empiezas a preguntarte esto que es empiezas a buscar lo que es verdadero lo que es esencial lo que es sustancial y lo distingues de lo que es accidental así funciona el cerebro humano tú empiezas a hacer esa clase de clasificaciones y de esa manera tú empiezas a ver que son las cosas y que pasa entonces que la afirmación fundamental sobre lo que algo es viene después a determinar todo lo demás lo que hacemos lo que disfrutamos lo que tememos o lo que usamos de aquellas cosas que están en nuestro entorno es decir nosotros tenemos una macro pregunta una pregunta trascendente una pregunta que incluye todas las otras preguntas no tenemos una pregunta específica es decir nuestra inteligencia es anti específica la inteligencia del computador si queremos usar esa terminología es específica y la inteligencia específica del computador se vuelve muy buena en hacer muchas cosas procesar el balance general de la empresa Bavaria lo hace listo como va a ser el clima en Bogotá dentro de 48 horas lo hace y lo hace perfecto listo pero la nuestra es una inteligencia no específica o sea que si quieres escribir esa frase que no está en las diapositivas te puede servir la maravilla de la inteligencia humana es que no es específica como no es específica te ves obligado a preguntarte que es lo esencial el computador no sabe lo que es esencial por eso es nuestro esclavo yo puedo obligar al computador por ejemplo a que busque todas las hormigas que hay en esta sala y seguramente no hay ninguna y el computador como un esclavo perfectamente obediente hace eso yo le asigno la tarea entonces nuestra inteligencia no opera como un computador conclusiones usted que estuvo en la conferencia de ayer usted se puede dar cuenta que hay una gran semejanza entre la llamada inteligencia animal y la inteligencia artificial son muy parecidas cuando uno ve por ejemplo todo lo que hace un animal para lograr un determinado objetivo se parece mucho a software que estuviera funcionando a mi los animales que mas me atraen en ese sentido son los felinos como este gato gigante este felino tiene que detectar hacia donde va el viento para ponerse en la postura tal que su aroma su olor que no suele ser muy agradable no sea detectado por la presa entonces tiene que detectar donde esta el viento que ruta debe tomar para producir el menor numero de ruido en que momento debe correr y en que momento debe saltar es un software espectacular entonces la inteligencia animal y la inteligencia artificial se parecen mucho y ustedes ya saben a donde vamos a llegar cuáles son los elementos comunes los elementos comunes son la resolución de problemas y el procesamiento masivo de datos o sea que las famosas funciones de la 3 a la 10 que veíamos en la charla de ayer son exactamente las que están faltando en la inteligencia animal y en la inteligencia artificial por eso digo si se deja la palabra inteligente para referirse a los comportamientos animales o artificiales lo cual yo creo que es como una batalla perdida yo no estoy de acuerdo con que se use la palabra inteligencia no debería hablarse de inteligencia artificial pero ya sé que esa batalla la perdí y muchos la hemos perdido no debería hablarse de inteligencia animal pero seguramente la gente va a seguir hablando de inteligencia animal si vamos a seguir hablando de inteligencia animal y de inteligencia artificial deberíamos por lo menos buscar un término que describiera la capacidad de abstracción y búsqueda de verdad que solo tiene el ser humano está bien si vas a llamar inteligencia a lo que hace el lince cuando va a cazar llámalo si vas a llamar inteligencia a la exactísima predicción del clima en el computador que tienen los chinos ok hazlo así pero entonces como llamas tú a lo que nosotros tenemos eso que no viene de la materia eso que no viene de la evolución si hay tal evolución eso eso que no viene de ahí como lo llamas tú el problema grave que tenemos hoy en la academia es que nos hemos quedado sin palabras nos hemos quedado sin palabras para describirlo propiamente humano por estar forzando las palabras de manera que hay que para los animales y que para los computadores perdimos las palabras que son capaces de describir lo específico humano y eso es gravísimo porque entonces la mayor parte de nuestros jóvenes en el fondo sienten que son máquinas y que son animales ahora hay animales muy tiernos entonces ellos sienten que son animales muy tiernos pero necesitamos que no se sientan animales muy tiernos ni muy salvajes necesitamos que se sientan seres humanos con una dignidad única altísima y por encima de todo lo demás en la creación el olvido de la singularidad de la inteligencia del ser humano favorece una degradación ontológica que tarde o temprano trata a los humanos como máquinas o los trata como animales y ese es el gran riesgo detrás de todo esto de aquí la importancia de los estudios filosóficos de los estudios humanísticos de los estudios teológicos si perdemos esto cada vez volvemos más máquinas a nuestros muchachos y a nuestras chicas niñas muchachas jóvenes se van a volver máquinas porque solo les enseñamos eso y tristemente una civilización que ha sido faro en muchas cosas como es la civilización japonesa está ahora mismo en crisis con esto hace unos meses ustedes vieron que el ministro de educación de Japón dijo que para que se estudiaba más filosofía que lo que la gente necesitaba era aprender a programar computadores hasta que se sintieran programados por los computadores de aquí la importancia de esos estudios esos estudios y creo que ese ha sido propósito de este congreso son una verdadera salvaguarda de la unicidad del ser humano y de la altura moral del conjunto de la sociedad antes de despedirnos quiero invitarles a que tomen nota de ese enlace está también el código QR para quienes quieran registrarlo en su cámara fotográfica las dos charlas que ya hemos tenido ya están en ese enlace y en ese mismo enlace va a quedar la tercera charla es decir esta que acabamos de tener con la ayuda de Dios ahí también va a quedar entonces esta es la dirección is.gd ese es un abreviador de internet de direcciones barra o slash estudios 2018 esa es la dirección muchas gracias por haber dado esta oportunidad y que Dios los bendiga